¡Suscríbete al canal! De seguir jugándolo, ¿vale? Desbloqueamos la ascensión Cometí muchos errores, lo sé, pero bueno Personaje nuevo, ya sabéis, al principio adaptarte y tal El maldito lo hemos jugado un par de veces La sirviente también, The Shade Lo hemos jugado solo una vez, ¿verdad? Creo que The Shade jugamos un capítulo En el que lo presentamos y no hemos vuelto a utilizarlo Estaba full OP Era una cosa, pero vergonzosa La OP que estaba este campeón No sé si jugar con alguno de estos ¿Con The Guardian? Me apetece jugar con The Guardian Vamos a darle con The Guardian a sesión 3, ¿vale? Elites más letales ¿Cuánto llevamos de ascensión? Ah, no puedo verlo O sea, perdón Los diferentes niveles ¿Dónde se podía ver, tío? Ah, vale, cambiando aquí Soy retrasado, soy una cosa loca Elites aparecen más seguidos Enemigos normales más letales Letales es que hacen más daño, ¿vale? Y elites más letales, elites hacen más daño, ok Vamos a con The Guardian, que es un personaje que me gusta bastante ¿Vale? Para los que sois nuevos En la serie, que habéis llegado hace poco De mi canal principal y tal Pues el Lady Spire es un juego de cartas Roguelike En el que la progresión es importante Las religias que vas consiguiendo mejoran tanto tu personaje Bueno, tu personaje no Mejoran tus cartas Y... pues el impacto que tienen ellas Contra los enemigos Y también la progresión del juego Los eventos, la suerte, etc Y se trata de ir derrotando enemigos Ir mejorando tu mazo Adaptarlo Y llegar al final ¿Vale? Cada vez es más complicado Hay elites, hay bosses Está muy divertido Os aconsejo que veáis los primeros capítulos de la serie Si llegas a este y no entiendes nada Te recomendaría que veas los primeros capítulos Porque ahí explico un poquito más de qué va el juego Cómo va, etc Y aquí simplemente estamos probando personajes nuevos Que son modificadores Modificados, perdón Con mods y demás Y hay cosas que no están en el juego base Este es un personaje creado por un mod Y es muy chulo, ¿vale? De hecho es un boss del juego Adaptado para que puedas jugar con él Mola un montón Pero bueno, no voy a hacer una guía Ni nada por el estilo Vamos a darle ya Tenemos... ¿Cómo funciona este campeón? Cuando se hacía bola Ganábamos moda defensivo Espinas Vale Curl Up Twin Slam Ascensión 3 Carta incolora Vida más 8 Esto es lo que más me gusta En verdad, el oro Perder la reliquia inicial Que es el Mood Shifter No me mola un pelo Me podría llevar el oro, tío El oro siempre es bueno, ¿eh? Además tenemos una tienda aquí Podemos gastarlo Bueno, carta incolora puede ser una carta de voz Ay, qué dilema, güey Vale, voy a darme el oro Vale, tenemos dilema Si... Hogera modificada Hogera normal En la hogra normal Descansamos o mejoramos Y en esta tenemos muchas más opciones Eh, aquí Vamos a llevar más opciones Tenemos buscar oro Tenemos llevarnos el rubí Crear dos pociones O buscar un evento A ver, un evento Dos reliquias a cambio Un 75% de posibilidades De obtener una maldición Perfecto Sin maldición Los anillos Anillo del pánico Al principio del combate Empiezas confundido Ok, robas Vale, perfecto Esto no está malo, ¿eh? Anillo de la avaricia Cuando lo recoges Tienes 50 de oro Y dos reliquias al azar Con efectos relacionados Con oro y tiendas Por cada 50 de oro Que obtengas Añades una maldición A tu deck Vaya por Dios Dos buenas maldiciones Que me iba a comer ahora mismo Empezamos con el Doom Esta es la carta Que nos mató El otro día ¿Con qué personaje fue? ¿Con la sirviente? ¿Con The Shade? ¿Con qué personaje morimos Al utilizar esto? No me acuerdo Y tenemos el resfriado ¿Vale? Esto no hay que jugarlo Bajo ningún concepto No se puede jugar Si lo juegas, mueres 700 de oro 700 de oro Nada más empezar Que absoluta locura Vale, esto lo tenemos De gratis 7 y 6 Son 13 Defender, defender Y pasamos turno Entrar en modo defensivo ¿Por qué no? Esto sí que puedo jugarlo ¿No? De hecho Me mola Me mola poder jugar El resfriado Por coste cero Ya que Ganamos Defensa Al estar en modo defensivo Hay que tener cuidado Cada 150 de oro Es otra maldición Tío Haz 5 de daño Ganas 1 energía Si estás en stasis Si tienes una carta En stasis Me encanta El modificador De stasis Me encanta Haz 10 de daño Y luego colocas Esta carta en stasis Y por cada tick Robas una carta Si te bloqueo Robas una carta Si tienes una carta En stasis Archer score Es muy buena En verdad Me lo va a llevar Muy defensivo Te reviento Pum 714 Veo Bueno En fin Aquí Vamos a tener que Meternos en defensivo Supongo O nos tanqueamos Esos 10 de daño A ver Esto por aquí Seguro 100% Esto también Y alguna De estos dos Ojo Strike Strike Nada Venga Así Tengo que tener Cuidado Vale Tengo que tener Cuidado De no jugar Esa maldición Con algo ¿Vale? Algo que haga Jugar la maldición Como la carta Que juega Las 10 cartas De tu tope De robo Y tal Las 10 cartas Las 3 cartas En tu pila De robo O cualquier carta Que juegue algo De mi mazo Porque me puedo Suicidar Vale Tenemos Muchísima Pasta Me podría llevar La pipa Para eliminar Cartas Me podría ir Eliminando Las maldiciones Creo que va a ser Una buena opción La pipa Planes futuros Al final de tu turno Coloca 2 cartas En stasis Esto mola bastante Explotar Gemas 6 de bloqueo Y 2 espinas Momentáneas Bueno Si te estás preguntando Cómo funciona el campeón Porque llegas aquí nuevo ¿De acuerdo? Joder Me lleva esto Sin querer Me lo lleva sin querer Quería darle al click derecho Este campeón Tiene ciertas mecánicas Por ejemplo La forma defensiva Cuando recibe 10 de daño Te vuelves una bola ¿Vale? Al ganar bola Puedes ganar defensa Al jugar cartas Y también tienes espinas Que devuelves el daño Luego Tiene ciertos modificadores Como el socket Que es que las cartas Tienen huecos ¿Vale? ¿Ves este hueco aquí arriba? Aquí no sale Pero aquí tiene un huequito Aquí puedes meter gemas Que son cosas únicas De este campeón Y las gemas Pues tienen modificadores Fuerza, defensa, etc Esta carta por ejemplo Que cuesta 0 Puedes ir llenándola de gemas La versión mejora Es que tiene 3 huecos Se le metes 3 gemas Y al jugarla por 0 Hace el efecto Las 3 gemas Más el que ya tiene la carta ¿Vale? Y luego el stasis Es esto que tiene El personaje tiene como unas bolas A su alrededor A ver si lo podéis ver Bueno Si no lo veis Cuando me enfrente a un bicho Tiene como unas gemitas A su alrededor Unos orbes Que puedes meter una carta En stasis ¿De acuerdo? Tú la juegas La pones en stasis O la pones en stasis A través de otra carta Y haces el efecto Que tenga de stasis Sin más Esto no lo quiero Voy a quitarme una maldición De hecho voy a quitarme el doom Para no equivocarme Y matarme ¿Sabes? 9 daño Y acelerar Acelerar Acelera las cartas en stasis Pues las cartas en stasis No puedes jugarla Hasta que pasen dos turnos En el stasis ¿Vale? Esto lo acelera 2 por 1 Me da 2 de estas mejoradas Pero con soccer y todo 9 daño Colocar la siguiente carta Que nos agote De habilidad Vale Stasis 6 de bloqueo Y 2 de espinas momentáneas Entra en forma defensiva No quería llevarme esto Pero bueno Instinto sádico Bueno naturaleza sádica No sé que llevarme realmente Creo que no me voy a llevar nada Future plans no es mala No voy a llevarme nada Voy a la siguiente tienda Vamos ¿Cuántas hogares podemos ir? 1, 2, 3 Otra tienda Vale Me gusta este camino Strike, strike, twin Achú Ja, 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 ja Vale, strike Charge core Defend Strike Papapim, pam, pim Pam, pam, pim Vámonos amigos Incinerar Temporal Strike Emergency Acelera todas las cartas No, acelera Hasta que una de las cartas Vuelva a tu mano En stasis Eh, no es mala No tengo muchas cartas En stasis Solo tengo esta Charge core Podría meter temporal strike Bueno temporal strike Aprovecho una carta que está Si por ahora no me vale la pena Incinerar No me gusta mucho Remover una carta Ganar una gema al azar Bueno, removemos una carta Me gusta El common call Adiós Añadir una gema A un socket Vale Muy buen esto, tío Vale, podemos meter el fragmento Esta gema, vale Gema fragmentada Esto nos da un crystal chief Al jugar, por ejemplo Esto o esto Podría ponerla aquí No, voy a meterla aquí Porque es gratis Tengo tres pociones Gracias Cuatro cartas Es coste cero tu mano Es coger una de tres cartas Etéreas O la carta de muerte Voy a llevar la poción de muerte Cofrecito Protección divina Ganar ocho de vida temporal Al principio del combate La vida temporal es como un escudo Vale Aquí podemos fumar Y quitarnos maldiciones Pero por ahora no podemos quitarnos nada O no hace falta Me puedo llevar el rubí De hecho me lo voy a llevar Para luego romperlo Y tener uno más de fuerza Y aquí vamos a ir A por el elite tocho Cuesta tres Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y... Una y tres cartas incoloras Dámelo Defensa La de última defensa ¿No? O como sea Ganas un artefacto Ganas uno de estresa Cinco blated armor Cinco shielding Joder no está nada mal Tío Doce daño Aplicar dos soulboard Voy a dar esto Buena defensa tenemos Defender de cero Me gusta Strike de cero Defender de dos Bien Tenemos dos de shielding Y ocho de vida temporal Que bueno Vale Vamos a entrar en modo defensivo Así ganamos defensa Al usar cartas Y vamos a atacar aquí Y matamos este Perfecto Eso lo quedan dos Esto va a ser sencillo O debería ser sencillo Si me vienen cartas de defensa Bien Mientras me vengan cartas de defensa Este combate es sencillo Porque tengo que tanquear Diez de daño cada turno Y tengo cinco shielding Y además ocho de vida temporal Lo cual es maravilloso Un crystal chief Robamos una carta además Defensa Strike Esto por aquí Eso sí Igual tardo veinte años En matarlos Por el puto Metalizar que tienen Forma defensiva Esto por aquí Strike Defensa Vale poquito a poco Lo importante Lo importante es no perder vida Lo importante al menos Es no perder vida Lo que veo Creo que tenemos buena defensa Pero no tenemos casi nada De ataque ¿Sabes? Vale Aquí voy a comer daño Bueno no No porque tengo vida temporal Y tengo shielding Mientras tenga defensas cada turno Bueno aquí es un poco irrelevante Porque no me va a atacar Pero en el siguiente turno Por dios Lo mataré algún día Lo mataré algún día Al fin Cuerno de Gremlin Muy bueno Cuando matemos Ganamos una energía Y robamos una carta Me encanta el cuerno Perdón El cuerno de Gremlin Agota todas las gemas Y cartas con gemas Que estén en tu mano Haces 15 daño A un enemigo al azar Por cada gema En esas cartas No tenemos gemas Cartas con gemas Solo hay una No nos vale la pena Ahora mismo Este Es bueno Pero no tenemos mucho Ahora 5 de bloqueo Coloco una carta De descarte En extasis Voy a llevar piercing height Y me quitaré Un defender En cuanto pueda Aquí podríamos romper Un rubí Y podríamos romper La esmeralda Pero viene tienda ahora Vamos a guardar Ese oro Voy a fumar Voy a quitar un defender Ok Pum Estasis ¿Veis? Cuando la usas Se coloca aquí En uno de estos orbes Que hay aquí arriba ¿Vale? Y este uno Significa que mi siguiente turno La recupero ¿Vale? No puedo volver a jugarla Hasta que acabe el extasis Algunas cartas Tienen cierto efecto Mientras la carta Está en extasis Por ejemplo El tick Significa cada uno De los turnos Que pasan Mientras está en extasis Cuando pase el turno Robaré una carta Si está en extasis ¿Vale? Porque es el efecto Que tiene 6 de bloqueo 6 de defensa momentánea No puedo jugar esto 3 por 5 15 Bueno Vamos a defendernos Por aquí Hacemos un exploit Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Habría estado bien Meterme aquí En la bola Para devolverle el daño Pero bueno ¿Qué tienes para mí? Y me voy a llevar esto Sin saber lo que es O puedo quitar Una carta Repulsor Tiene refund Agota La primera carta De estatus O maldición Que robes cada turno Joder No está nada mal Con esto Repulsor No está nada más Además tiene refund O sea que es un poder gratis Y con esto Con las maldiciones Creo que es muy buen ítem Muy buena carta ¿No? Una fragmentada Me la voy a llevar Fíjate Hay más cartas De estatus También Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí 12 de daño Vale Pues esto Entramos en modo defensivo Y en modo defensivo Cada carta que juguemos Nos da defensa Solo puedo jugar una Bueno Puedo jugar esta Me das un shift Vale Toma 5 de daño De vuelto Cuando estamos Hechos bolas Tenemos espinas Que devolvemos Está bastante bien Let's go Spiker protocol Ganas 3 de espinas Mientras estés En modo defensivo Entras en modo defensivo Y el modo defensivo Persiste un turno más Esto está muy bien Esto está muy bien Haces 4 de daño 4 veces Puede ser mejora Cualquier número de veces Ostias Ostias Me la quiero llevar Me apetece mucho Llevarme esa carta Y mejorarle al infinito 5 de daño 4 veces Podemos matar a uno Podemos matar Por ejemplo A este tonto O a este O a este de aquí De la refund Voy a matar A quien hay que matar A ver A ver Cómo hacemos esto Todos los enemigos Perdiendo de fuerza Este turno Vale Acelero 3 veces No tengo ninguna carta Bueno, sí Tengo esta Entras en modo defensivo Coloco una carta De tu pila de robo En Stasis Haces 6 de daño Ganas 5 de bloqueo Agota Se queda uno de vida Podemos hacer esto Vale ¿Qué matar a este? 14 de daño ¿Puedo? Sí Bueno, 3 por 4 son 12 Vale, sí puedo Vale, bien Ok Ahora hay que matar a este Vale, sencillo He tenido que gastar Una muy buena poción Pero en lo que hay En lo que hay amigos Toma Ahora te hago así Y te mando A pastar Crack Orb walk Ganas 2 de fuerza Y por cada tick Ganamos 1 de fuerza Carta volátil Con esta carta Deja el Stasis Exhaust ¿Cómo? Ah, vale Si deja el Stasis Vuelve Se agota En lugar de volver A mi mano Cuando esta carta Deja el Stasis Se agota Agótala En lugar de volverla A tu mano O vuelve a tu mano En lugar de agotarse ¿Cómo? Buah Lo voy a llevar Enfadar a los hongos Debería enfadar a los hongos Aquí, eh Vamos a pelearles Vale, tenemos esto Pim pam por aquí Pim pam por aquí Pim pam por aquí Oh, se va a morir Y me va a meter vulnerable Bueno, tenemos 15 No pasa nada Repulsor Vale Vale, buen turno A ver Orb work Vale Entonces si la pongo En Stasis Tío, no No me queda muy claro Lo de volátil Espera Y no acabo de entenderlo Del todo Ah, la agotas En lugar de devolverla A tu mano Vale Entonces Lo que puedo hacer Es recuperarla De De la De aquí Con alguna carta Que pueda recuperarla De ahí Vale, vale, vale Joder Parezco tonto, tío Tu, 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 tu Maldición nueva Por el anillo Vale Y nos hemos llevado el hongo Que el vulnerable Nos baja el daño recibido Un 25% Está muy bien Ganas una destreza Y hallas un poder A tu mano Y cuesta uno menos Este combate Muy buena carta Esta, eh Muy buena carta Nos da un poder Que cuesta uno menos Vale, creo que ya En tema defensivo Y demás Estoy bastante satisfecho Lo que necesito ahora es Daño, tíos Necesito daño ¿Qué es esto? Ganás 10 de bloqueo Y entras en forma defensiva Muy buena, ¿verdad? Una gema Que aplica vulnerable A todos los enemigos No me convence del todo, tío Aunque no es mala Con esto, por ejemplo Hace 5 daño A todos los enemigos X veces Si te han stasis El tic Lo que hace es incrementar El daño hecho por este rayo Uno Este combate No está mal En verdad Coloca las dos cartas De tu pila de robo En stasis Planning está bien Pero además tiene dos sockets Esta, la versión mejorada No sé nada Planning no está mal En verdad Voy a ponerla Por Dios Que mano tan horrible Esto no hace falta ¿No? Podemos matarle Menos de 10 turnos A ver si tu turno acelera Voy a jugar a Old Work ¿Vale? Vale Forma defensiva Strike Bueno, está bien Repulsor Mira, al principio Mi turno acelera Más planning Ok Pum Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Twin slam seguro Esto Esto Joder Joder Cuánto daño Cuánto daño hermano Posiblemente No, no creo que tenga que reiniciar el combate Para meter el vulnerable Pero Vamos a meterlo ahora Stasis Bien Barle Barle Vale Vale Sé vulnerable Debería poder matarte 10 y 10 Se va a quedar a nada Bueno, te mueres Con esto te mueres Ok, he comido demasiado daño Pero bueno Encontrar gemas Al final del combate Puedes elegir una gema común Para añadir a tu deck Esto no está malo Lo que pasa es que al final Te acabas llenando de gemas Y tampoco tienes tantos huecos Esto ha mejorado Creo que tiene un socket Sí, esto tiene un socket Esto tendría otro Si lo mejoro Esto tendría otro Por lo cual me queda Uno Dos Bubble bean Hace 10 de daño Y realiza las siguientes acciones Dos veces Esto está muy bien Esto está bastante bien Esta carta es muy buena Buena carta de daño Uh, esto es del guardián Reemplaza el mode shifter Al principio del combate ¿Cómo? Empieza cada combate En forma defensiva Que persiste 5 turnos Uh Me lo va a llevar, eh Me lo va a llevar Empiezas en modo defensivo Con 5 turnos En modo defensivo Wow Vale Creo que alejarme un poquito ya Un poquito más ya De lo que es la defensa Y buscar ya Daño, gente Tío, solo hay ¿Cuántas hogueras? Bueno, hay 3 hogueras Y voy por la izquierda Pero no hay tienda Ah, por la izquierda Vamos a buscar tiendas Eh, voy a romperlo Fíjate Esto es un punto más de destreza Y voy a fumar Es que Bueno, fumar o mejorar ¿Qué debería mejorar? Repulsor No me interesa mucho Mejorarlo Esto es daño Org walk Hostia, con el org walk Quitas el volátil Si la tienes en stasis Vas ganando fuerza Como un loco Org walk Es muy bueno, eh Mejorado Voy a mejorarlo Le quitas el volátil Y puedes ganar fuerza De forma infinita Bueno, infinita Mientras la tengas en stasis El inmediato a los golpes A cambio de 5 mordiscos Perder 24% De la vida máxima No, gracias Hay que pegarle a este mejor Hemos comido daño ahí No tengo forma De ponerla en stasis Así que Esto no vale nada Bueno, vamos a jugarla Vale, que no me revienten Es que tengo muy poco daño, eh Tengo muy poquito daño, tío Vale Uno menos Ahora le mato con la carta El stasis 7x4 Uh, le puedo hacer bastante daño Cada tercera carta Coste 0 Que juegues Garás 1 de energía Y robas una carta No está nada mal, eh Este combate ha sido duro, eh Este combate ha sido muy duro Calendario de piedra Al turno 7 Hacemos 52 de daño, eh Ganar una de fuerza momentánea O entrar en forma defensiva En forma defensiva Ya me voy a dar el rubí Vale, acción gratis Por lo cual puedo poner el rubí En alguna de estas gemas Por ejemplo, aquí Ganamos una de fuerza Y ganamos un crystal chief Eso está bastante bien Y aquí debería descansar Yo creo, ¿no? Me da pena gastar una hoguera En descansar Pero hay que hacerlo Hay que hacerlo Me han reventado Que flipas Vale, al suelo Estos enemigos Suelen matarse Yo solitos Pegándote Uno, dos Me van a pegar de bastante Dos por cuatro Vale, puedo tirarlo al suelo Nos ponemos eso ahí Esto por aquí 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 Bueno, seguramente Lo podría haber jugado mejor Añadir un crystal a tu mano Podría ponerlo con este, eh Al mejorar exploit gems Podría meter otro guamarina Ah, es un crystal ward Es defensa Bueno, es defensa gratis Izquierda o derecha Izquierda, ¿verdad? Tenemos una hoguera Remover una carta del deck Mejorar todos los strikes Y defender Gracias Hilo y aguja Empezar con cuatro maduras de placas Qué bueno Estos dos niveles Me acaban de dar la vida, tío Esos dos niveles Me acaban de dar absolutamente la vida, eh Vale, va a ganar defensa Me da igual El tick Siete por cuatro son veintiocho Por lo cual Matamos a este Al principio de tu turno Ya es un orb slam A tu mano Vale, no está mal Ah, se mata Se mata el solito Estos es Tres por dos Vale Repulsor Gain over ¿Qué es esto? Match this card To end game immediately ¿Cómo? ¿Qué es esta carta? Juega esta carta Para ganar el juego inmediatamente A ver, no puedo No puedo Nunca había visto esta maldita ¿Qué es esto, gente? ¿Qué es esto, gente? Entrench Vale Diez por tres Son treinta Vale Defensa Doce Este combate Es un poco asqueroso Me voy a comer Una de daño Que es una locura Tengo que matar A uno de estos Esto o esto Ah, esto por aquí Ah, vale Claro Matándolo Gano Perfecto Mucho mejor así Ah, pues tampoco voy a comer Tanto daño Voy a comer seis Tampoco es tanto Está bien Vale Orpesland Twin Strike Strike Vale Esto es bastante bueno Esto son doce de daño Vale 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 Te voy a pegar aquí 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 Catorce por tres A ver Igual se te va un poquito la olla No cracks Bueno, le mato Vale Le mato Punta de pluma Me gusta mucho Aplicar un veneno a los enemigos Cuando les dañes Pierdes uno de fuerza Bueno Asumible Con piercing height Podríamos meter agua marina Que tenemos una Por cierto Sí, lo voy a hacer El tendero Empezamos cada turno Con cuatro de defensa Y ocho de vida Tenemos casi doce De bloqueo No es bloqueo Exactamente Pero bueno Esto por aquí Me defiendo casi Bueno, me defiendo todo Uf, que rico Esto es muy bueno, ¿eh? Me da fuerza Un crystal chief Me roba Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Bueno, ni tan mal Le quito a como 140 de vida O algo así Está bien A ver, ¿qué tenemos por aquí, gente? Relámpaga embotellado Tiene una habilidad al inicio La lámpara me gusta Estas escamas son muy buenas, ¿eh? Dos de fuerza con cada élite El ámbar Acelera Ganas dos slots de stasis No está mal, de verdad ¿Puedo quitarme algo? Me gustaría quitarme Algo, tío Gente, la maldición esa De que ganar el juego What? De hecho Hay una reliquia Que te permite jugar maldiciones ¿Será que si tienes esa reliquia Y juegas eso ¿Ganas la partida? Sentry bin Hace 10 de daño Ganas 10 de bloqueo Tiene socket, ¿eh? Bastante buena esta El ámbar Acelera No es mala Ganas uno de fuerza Y un ataque Que cuesta uno menos Esto está muy bien, ¿eh? Uno de fuerza Y un artefacto Déjame la lámpara Aquí voy a meter Esto En Esto Y Vamos a Mejorar algo 4 por 5 4 por 5 Venga Así tengo suerte Y puedo empezar a mejorar esto Algo bueno, por favor Maldición Pues nada Otra maldición gratis Again A ver Again Luchar ¿Se puede luchar contra el Gremlin? Ah, no Creí que era una especie de boss nuevo Vale, me voy a llevar esto Voy a hacer esto aquí Y esto aquí Ah Momento, momento, momento Hagamos las cosas bien Un momentito, ¿vale? Continuar Hagamos las cosas bien Que me olvidé De que tenía la punta de pluma Uy No, no Yo quería iniciar el combate otra vez Bueno Bueno, vale, no importa Qué gracioso lo de Again, ¿no? El Gremlin Mira nerviosamente Sobre sus hombros Y luego se relaja, ¿no? Again El Gremlin grita ¡Nop! Aparece un Gremlin Y nos acaban de luchar, ¿vale? Qué guapo Para evitar la maldición Ey, este es un evento nuevo Vale, entonces Habíamos hecho esto Vale, punta de pluma Aquí Este aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Al final de tu turno Coloca una carta De tu mano en Stasis Bueno Le dejaba 12 de vida, ¿sabes? ¿Se va a quedar a 2 de vida? Bueno Se va a morir el solo Vale, se mata el solito ¿Y esto? En los sitios de descanso Puedes tirar la ruleta Y escoger una recompensa ¡Qué guapo! ¡Qué chulo! Otra maldición Qué pesadilla, tío Y esto me convierte Toda la mano en etéreo Hay que quitarnos eso, ¿eh? Hay que esfumarnos esa carta Cuanto podamos Vale, tenemos esto Al principio de tu turno Si no tienes artefacto Gares un artefacto Y pierdes una energía Una gran cosa Esto seguro Gorewalk Esto también Strike Cartas en Stasis Las cartas en Stasis Por cierto Cuando acaban el Stasis Y vuelven a tu mano Son gratis Pusión de adrenalina Esta es muy buena, ¿eh? Y el rubí Puedo ponerlo aquí El rubí Tres más de espinas Cuando estás en modo defensivo Y el modo defensivo Persiste un turno más A mí esta carta me gusta, ¿eh? Tengo ya muchas cartas, ¿no? Bueno, poder y tal Tampoco es gran cosa, yo creo Voy a llevar el rubí Vale Punta de pluma, ¿eh? Vale, Gorewalk Estamos fuertes Estamos fuertes, papá Tenemos muy buena defensa Voy a hacer exploit Y con la fuerza ganada Esto Esto Vale, puedo tirar el rubí Y el strike El cristal Me gusta Me gusta, me gusta el mazo Me gusta el mazo Mira, Game Over otra vez Ha desaparecido De hecho, puedo utilizar Esa maldición a mi favor Quitarme cartas con ella Así es de daño Y el daño es incrementado En uno Por cada gema En todas las cartas Con socket O sea, esta gema ganaría Ahora mismo Muy poquito daño Realmente tenemos Dos gemas Tres gemas Nada más O sea No vale la pena El retracted beam Podríamos tirar a este Al suelo de una vez Y vamos a por este tío Voy a pegarlo aquí Vale, voy a jugar Repulsor Orwalk Defender sobre el charge core Sí No quiero recibir daño Vale, me defiendo todo Y se mata solo este Vale, el pajarraco Se mata solo Game Over otra vez Tío Voy a comer daño Au Cuando dejas La forma defensiva Ganas tres de fuerza momentánea Otra poción de veneno Destresa Otro crystal shift Otro crystal shift Que podemos poner aquí Realmente Me haría dos crystal shift Eso, eh Porque con esto Ganaría bastante defensa Vale, hay que matar A este boss Que viene Le voy a tirar esto Yo creo Ganás de destreza Mientras estás en forma defensiva Entrás en forma defensiva ¿Qué hacemos? Vale Creo que ha sido un buen turno A pesar de todo Forma defensiva Crystal war Me defiendo ya de todo Por lo cual puedo pegar ¿No? Tengo muchísima defensa O sea, soy muy fuerte Soy muy tanque También tengo bastante daño Realmente, eh A la larga Ganas un artefacto Pierdos de vida El Onix no está mal, eh No es malo Vale, este tío es muy pesado Creo que le voy a tirar La poción de muerte La poción de muerte La guardo para el último boss Puedo guardarla Para el último boss, eh Esto por aquí 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 ¿Qué bufos tienes? Si está en calma Gana cinco Y poco más, ¿no? Uh, me gusta Me gusta Me gusta, me gusta Me gusta Esto seguro Vale, este A ver La vigilante No es tan complicada No es tan difícil La vigilante Es un personaje Relativamente sencillo Forma de Eva Cuidado Vale, esto me gusta Son 20 de daño, ¿no? No estoy jugando Con la punta de pluma Gente, nunca me acuerdo De la punta de pluma Soy un desastre Os lo garantizo Soy un desastre Vanificar Fragment Chief Exploit Ok Vaya, hostia Le he metido el calendario Piedra, ¿eh? Esto seguro Nueve venenos Está bien No es gran cosa La poti, ¿eh? Pero bueno 5 por 5 son 25 Vale, creo que ni me tocó, ¿no? Otra maldición ¿Cuántas tengo ya? Una, dos Tengo tres maldiciones Cuesta 100 de oro para jugar Fleeting Soulbund No se puede remover del deck Y esta carta Bueno, vale Spawnings Speed Boost Stasis Strike Si te daño Coloca esta carta en Stasis Esta carta mola, ¿eh? ¿Qué tiene tanto de especial El ataque de Stasis? Si te daño Coloca esta carta en Stasis Bueno, es un daño constante, ¿no? Que vas teniendo ahí Cuando la juega Se vuelve a poner en Stasis Se vuelve a jugar en Stasis Me la va a llevar Oh, el Grab Back Esto nos jodió una runa una vez, ¿no? Bueno No creo que me jodiera la runa exactamente Pero Tengo mucha energía En verdad Podría arriesgarme El problema es que a partir del cuarto turno Empezaría a tener Dos de energía nada más Me da reliquias de energía Que no se pueden evitar Y reliquias de no energía También Y no puedo evitar nada, ¿eh? Vamos a llevarnos, coño Vamos a jugar, gente El Shocker ni de coña El Sosu, sí Voy a llevar el Sosu Esto, ¿no? Esto es una mierda Hostias Qué malo todo, ¿no? Por cada 100 de oro que tengas Por debajo de 500 Le da un buffo al enemigo Venga Vamos a jugar Transformar los golpes y defender Remover 5 cartas de tu deck Elige dos maldiciones Perder una energía Robar dos de carta Al principio de tu turno Empieza a cabo combate con 4 destrezas Si juegas 6 cartas en un turno Ganas una energía El siguiente Cuando lo coges Remueve 3 cartas De tu deck Pierde el 25% De la vida máxima Joder Va a llevar esto El King Tsugi Yo creo Me puedo quitar A ver El Twin Slam Las maldiciones no se pueden quitar Porque si no te añade otras nuevas Si no me equivoco Un Strike El Curve Up El Piercing Height Y... Otro Strike Ahora tengo que ponerme dos maldiciones ¿No? Patoso supongo Pirámide Rúnica ¿Me puedo llevar la Pirámide Rúnica realmente? No, pues Pirámide Rúnica Con esto es una putada Jefes y élites Con uno más de energía La campana Puedo transformar cartas En pilas de descal... Puedo jugar maldiciones Escucha La vela azul Con la cosa esa de ganar ¿Qué pasa? Un momento Un segundín, ¿vale? Un momento Vale, perdón Tenemos bastantes descansos Por la izquierda, ¿eh? Pero muchos élites, tío Por la derecha Tenemos tres hogueras también Una tienda Voy por la derecha, yo creo Transformar una carta Acción gratis Transformar una carta Spin well Acción gratis A ver Qué guay, ¿no? Un tesoro Gracias Una reliquia Intentarlo de nuevo Ah, vale Porque solo puedo hacerlo una vez ¿No? La pala Éxito Has encontrado Lo que estabas buscando Justo a tiempo La rueda se ha roto Ahora me puedo llevar una pala Debería mejorar esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo? Ah, vale Aquí está Game over Coloco una gema Vale Vamos a colocar gemas Que es gratis Fuerza momentánea En Bueno, fuerza momentánea Aquí Y el crystal chief Aquí Podría mejorar esto O me quito algo Me quito una maldición Vale Podría haber transformado una carta, ¿no? Porque era acción gratis Pero, ¿cuál? Tengo buen mazo ya O sea Un momento Puedo jugar esto Y ganar, ¿no? Bueno Match this card To end the game Immediately O sea Se acaba la partida Pero se acaba la partida Que gano o pierdo ¿Qué pasa? Hostia No sé, gente No tengo ni idea, ¿eh? Es que No sé qué hacer La juego A ver, ganarme da igual Realmente Solo quiero ver Qué va a pasar Es que tengo muchas ganas De saber qué va a pasar Con esto Ah, no pasa nada Pero ¿Esa carta qué hace, tío? Match this card To end the game Immediately Match Match no es jugarla ¿Qué significa match this card To end the game Immediately Cuesta sin de oro Para jugar Vale, me la quito Me la quita para siempre Del deck, ¿vale? Tiene que haber jugado O sea, primero Vale, creo que ya estamos Bastante rotos Como pasamos el juego Fácilmente Pusión de esteroides El sosu Robo una carta Coloco una carta De tu mano En stasis Bien, coño Eso me va a dar más opciones Para poder poner el orwalk Esto Joder Izquierda o derecha Creo que izquierda, ¿verdad? Empiezan a un buff Y cosas Por esta mierda Por el kintsugi este Tío, no he conseguido poner Lordwalk en stasis Ni una vez Ni una vez, gente Ni una vez He podido poner esa carta En stasis Vale Vale Tengo que matarle Ahora pierdo 14 por 5 Vamos a utilizar esto aquí Y esto aquí Yo que sé esto mismo, tío Ah, ya no tengo más stasis Toño Acabo de comer daño de gratis Realmente Vale Pues defend Defend Vale Coloca esta carta en stasis ¿Cuánta carta deja el stasis? Hace 30 a todos los enemigos Coloca esta carta en stasis Ganancia de bloqueo Por cada tick Y energía volátil Cuando sale el stasis Desaparece Buena carta Defensa Me la va a llevar Necesito matarle Hay que matar a este tío 5 por 5 Voy a tanquearlo Me da igual Esto por aquí ¿Veis? No consigo poner esa carta en stasis Es imposible Te lo juro Es imposible No se puede poner en stasis Ah, no tengo nada más 130 de vida Que poco, ¿no? Me cuesta un montón matar a este tío No podemos gastar nada Si gastamos Le va a dar muchos buffos al enemigo No voy a gastar nada Aquí, ¿qué podemos hacer? Aquí, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos transformar algo? Es que, ¿qué podemos hacer? Es que, en verdad Puedo quitarme cartas O forjar cartas Fumar me da igual Porque ya con esta carta Me quito las maldiciones Voy a forjar el rayo Tío, voy a seguir forjando el rayo Why not Cuando lo recoges Lo coges una carta Cada vez que barajes tu deck Esta carta será colocada en el top ¿Qué podríamos colocar en el top? Exploit Hems Estaría bien, ¿eh? Muy buena carta, tío ¿Esto? No, esto se agota ¿Qué podemos colocar arriba? Que sea Como no sea piercing height, tío Me podría llevar la llave de zafiro Y romperla en la siguiente hoguera Pero no me apetece ir a por la ballena, ¿eh? Me apetece literalmente cero, gente Así que vamos a llevarnos esto Y cuando barajemos ¿Qué podemos ponernos arriba? Podría ser esto, tío Me estoy entre exploit Hems o piercing height Ah, piercing height Oh, este boss no, tío Vale No tengo nada nunca para ponerlo en Stasis Es impresionante, tío Te lo juro Es impresionante 17 por 2, joven Vale Casi todo defendido, ¿no? Oasis strike Esto me da fuerza Pero ya no va a ganar daño Por ningún lado Pero bueno Pongo cartas en Stasis Que está bien Esto Esto ¡Uff! ¡Ah! He perdido daño Tiene que jugar Exploit Hems primero Buen Vision Tunnel, Heria Bueno, y Planificar Ganaba también fuerza con esto Buen Vision Tunnel, ¿eh? Vale Esto, fuerza Oasis Strike Strike Exploit Hems Strike, Chief Tenemos eso lleno, ¿no? ¿Le puedo matar? Vale, Exploit Hems Planning Esto por aquí Y esto por aquí Estatua de la Bestia No me vale de nada Posión de Arenalina Rubí Roll Attack Nada Explorar un evento Buscar por un tesoro Casar al Mercader Voy a casar al Mercader Vale, Exploit Hems 100% Y va a ser Strike Esto Y esto Nunca me viene con la carta del Stasis Nunca 6x5, 30 Pues no puedo Hacer nada aquí Tengo que colocarla obligatoriamente, ¿no? Ah, le he jugado por ganar defensa En el modo defensivo Qué mal turno, ¿no? Vale Vale, esto seguro World, World No se muere, tío No muere, tío ¿Qué es esto? Ah, lo de los dos Esto, vale Aumentar el tamaño máximo La mano en dos Al final del turno Retienes la carta Que más a la derecha está El espejo de Dolly Espejo de Dolly Podríamos multiplicar el Orwalk Podríamos multiplicar el Orwalk Y así tengo más oportunidades De ponerlo en Stasis ¿Qué voy a hacer? Voy a forjar el rayo Y con el mercader Debería poder matarle, ¿no? Joder, mira todo Mira todo lo que ha ganado 36 de daño Bueno No me viene suficiente daño Para matarle este turno Qué mala suerte 46 de vida ahora 8x5 Nada, tío Que no viene nunca Es increíble 50 de daño, tío Qué mala suerte Sigue sin venir Lo de poder poner No sé Anulamos esto Por fin, coño No, eso no era ¿Cuál era? Cada vez que juegas un poder Ganas Shielding Igual a 3 veces el coste El patito de goma Muelo un montón, ¿eh? Porque tenemos bastantes poderes Me dio el patito Me gusta el patito El wanted Era esto, tío Todos los buffos, tío Todos los buffos que ganan No puedo jugar esto Vale, sí que puedo ¿Qué es la bombilla? ¿Qué es la bombilla? Curiosidad Cada vez que juegas un poder Ganan una de fuerza Vale ¿Cómo se complica? Mira, suspensión Primera vez Primera vez que me viene el combo Primera vez Bueno, tengo dos Primera vez Lo puedes volver a poner O simplemente pues lo gastas Vale No quiero nada De aquí De la tienda Vámonos Dos combates más Boss y acabamos Chavales Al final de tu turno Coloca una carta De tu mano en Stasis Bien Bien Bien, me ha venido bien eso ¿Y todo este daño? ¿De qué me vale el refractor Si consumo todas las maldiciones Con la vela azul Está guay el rayo No tengo más cartas Vale, tengo suspensión Joder, qué mala suerte Tío Vale, voy a jugarla Da igual Esto por aquí Esto por aquí Joder Voy a poder matarle mañana Bien Dios, qué combate más largo Chaval Vale, esto me gusta Planning también Dos maldiciones Qué mala suerte Esto por aquí Este combate pinta feo Este combate pinta feucho Se está alargando demasiado Por otro lado No Porque se me ha cambiado La carta de lado Bueno Las consecuencias de jugar rápido Como siempre me pasa Voy a jugarla Pero me da igual Me da igual Vale 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 Pues poción de muerte Y en 10 turnos se muere Si conseguimos aguantar 10 turnos Hemos ganado ¿Vale? ¿Vale? Por Wolf Bien Gracias, coño Un poquito de suerte ¿No? Un poquito de suerte 9 turnos Dios, cuántas maldiciones Tienes, tío Vale Voy a llevar esto 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 ¿Veis jugar el Orgual? ¿Tengo repulsor? Punta de pluma ¿Tenemos? Sí ¿Por qué no va a ser? Ah, me hace ser porque no tiene bloqueo Ah, no Pero va a ganar impenetrable Vale Le entiendo Me ganan 6 turnos, crack Fabila Barrera de llamas 27 de bloqueo Hola ¿Estás bien? No me va a atacar, ¿no? Así que puedo seguir pegando Da igual Está lleno Incensario Tú no serás un cabrón Tiene doble Juggernaut Perderá 999 de vida En 4 turnos Hay que defenderse Sin más Vale, planning No me da el huertaño He jugado tarde Es que no veo, tío Os lo juro A veces tengo tantas cartas en la mano Que no soy consciente Lo dejo que se muera Con la poción Voy a dejar que se muera con la poti Voy a dejar que se muera con la poti Uy, esa hostia Creo que voy a matarle Me está preocupando ya La hostia que me ha dado Me ha pegado una hostia antes Que no me ha gustado Así que muérete Por favor Ya está Me gusta el guardián Es un buen campeón A veces es complicado sacarle el combo Además El tema de las gemas Se hace un poquito lento Pero Es muy divertido Es un muy buen champion Ah, mira Me quedan desbloqueados Todavía A ver ¿Qué desbloqueamos? Reliquias, ¿no? Vale Criochamber Ganas un Stasis Un slot de Stasis Cuando una carta Entra en Stasis La mejora ¡Wow! Valor's Lordy Plate Cuando usas una carta En modo defensivo Ganas uno más de bloqueo Esto es muy bueno Y el código del constructor ¿No? Si terminas tu turno Sin cartas en Stasis Puedes coger de una Tres cartas Para colocar en Stasis ¡Dios! Madre Vaya pedazo de reliquias Tío Pues nada, chaval Voy a subir este video a YouTube Que estoy llegando ya un poquito tarde Se me está haciendo un poquito tarde Y Espero que os haya gustado La verdad que ha estado bastante impresionante Perdonad los errores Ya sabéis que juego a veces Un poquito rápido En piloto automático Y Para adelante Nada Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Nos vemos en el siguiente Recuerda de apoyar Un like Un comentario Hazte miembro si quieres Suscríbete Todas esas cosas Un abrazo chicos Hasta otra Chao ¡Suscríbete!